¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía para todo el mundo. Aquí estamos arrancando desde los estudios centrales de Canal C Argentina en un día de grandes definiciones en la política argentina, donde seguramente va a cambiar el escenario después del triunfo de Sergio Massa, del segundo lugar de Javier Milei y de la derrota de Juntos por el Cambio. A esta hora está previsto que Patricia Bullrich comience, arranque con una conferencia de prensa para anunciar públicamente lo que ya se anticipa en los portales desde esta mañana y es que Patricia Bullrich se reunió con Milei, ambos reunidos también con Macri y anunciaría en las próximas horas, en los próximos minutos, que apoya a Milei en el Balotage. Varias preguntas, porque tendríamos a una Patricia Bullrich rindiéndose ante Milei después de todo lo que pasó durante la campaña, después de todas las críticas de Bullrich a Milei y sobre todo después de las innumerables críticas de Milei a Bullrich. La más resonante de todas quizás es la que apuntó a Bullrich como alguien que ponía bombas en los jardines de infantes. Por eso digo que quedan muchas preguntas. A mí me da la sensación de que Bullrich se está rindiendo ante Milei, pero también se está rindiendo ante Macri. que creo que es uno de los principales responsables de la derrota de Juntos por el Cambio y ahora de la ruptura de Juntos por el Cambio que presenta a dos principales exponentes como son Macri y Bullrich yéndose con Milei y a una buena parte de la coalición le hace radicales a través de gobernadores como Cornejo en Mendoza seguramente también lo va a decir el gobernador de Jujú, Gerardo Morales, en las próximas horas hombres como Larreta que ayer le decía a Fantino que no está de acuerdo con la venta de órganos que no está de acuerdo con la dolarización que no está de acuerdo con la motosierra o sea, Larreta, que es un hombre del pro claramente le está diciendo que no a Milei que no a Macri y que no a Bullrich y los radicales que, repito, desde el vamos están planteando por lo menos ser imparciales y algunos exponentes diciendo no, a Milei no con lo cual, repito, me parece que hay un nuevo escenario político en la Argentina que en estas primeras horas después del domingo por lo menos a mano alzada está mostrando de un lado a la ultraderecha Milei, Macri, Bullrich y no sé cuántos más y del otro lado Massa, los radicales o algunos radicales por lo menos en materia de dirigentes después la gente, por supuesto y por suerte va a hacer lo que le parezca en el cuarto oscuro el próximo 19 de noviembre pero por lo pronto estos son los movimientos en las bases de la política argentina con un nuevo escenario porque se está reconfigurando ya no estaría solamente Unión por la Patria que cada vez más se parece menos al kirchnerismo ya no estaría juntos por el cambio porque sería otra cosa y hay que ver dónde queda Milei capaz que sea juntos por la libertad el PRO por la libertad la libertad del PRO no sé cómo se irá a llamar ese espacio pero son, repito los primeros momentos de la reconfiguración política en la Argentina de esta manera estamos arrancando este programa en el día miércoles con el cielo nublado y con definiciones la vamos a ver a Bullrich en directo cuando arranque la conferencia de prensa